bueno amigos bienvenidos a un vídeo más pues por acá continuamos en casa de doña cruz marisela pues el día de hoy venimos a hacerle un cambio de look pero a su casa no a ella si yo ya estaba organizando aquí adentro que lo que se va a hacer como ella tiene conectado algunas extensiones ahí esto luego que la desconecta porque nos va a hacer esto lo va justamente no es esto donde vamos a estar pintando entonces ahí pues vamos a darle con todos de la mañana venimos ya preparados para el día de hoy como dijo raulín hacerle un look verdad pero a la casa así es para que sea calidad niña cruz con permiso ya está bien pero con permiso yo sí que por ahorita vamos a entrar por primera vez con permiso doña cruz me da permiso adelante este cualquier color me dijo sí le me dijeron que cualquier color era bienvenida a pintar la casa y ahí les favorece sí 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 y como que supuestamente esta este pedazo está blanco pues como que sólo ahora aquí sí era el color rosado era porque está pálido y manchada que la cara de la pared sí sí todo los niños lo hicieron ya estaba así no así estaba no así estaba allá todo manchado sí pero ahora se va a ver diferente Ah, sí. Lo único que hay que venir a las cosas. Ah, sí, vamos, ¿no? ¿Ven las cosas una vez? Para que aquí una vez metemos con todo. A ver, ¿está durmiendo aquí? Sí, se durmió. Por primera vez veo que la Leida se durmió. Sí, el pueblo te pone si no está... Está malas las gripes. Ahora, pues está malita, ¿no? Sí, porque sí. Porque la Leida siempre anda bien activa. Sí, sí. Está mal. Está mal. Y hoy van a... Y hoy van a ir de aquí para arriba. Como vamos toda la gente, que le vamos a ayudar. Iba a hacer oficinas ahí en la chiquita y dijeron que la llevara, pero no la llevaron. No estaba malas, pues no. Ay, yo creo que está pegando eso de la gripe. Yo digo que ha de ser por... Para allá, ven. Porque vamos a comenzar de aquí para allá. ¿Qué decías? Que lo de la gripe y todo que está pegando, yo siento que es por el cambio de clima. Que estaba fresquito y ahora se está haciendo unos grandes calor. Sí. En la mañana, la verdad, que antes estaba haciendo frío. Ya por las mañanas. Y tipo ocho se iba quitando. En la mañana. Ahora unos calorazos ya. Yo ayer me quedé dormida, va. Y como a las doce de la noche me despertó el gran calor y ya no podía dormir. Y una vez me estás sudando, va. Sí. Y te vas a bañar, ayer tú igual. Igual, pero igual. Yo fui al río con mis nenas, fíjate, ayer en la tarde. Yo también. Y no vas a creer. No vas a creer el agua caliente. Caliente. Nosotros con Leonelito, sí, le damos a Raúl en la caja. Sí, cuidado. Pero aún porque estaba platicando con su mamá. Ah, sí, pues. Y nosotros nos fuimos con Andrea al río. Unos cuantos me dijeron que fuera, ¿no? No, es que íbamos a ir a comprar comida, pero después la anterior me dijo, vamos al río, vamos, pues lejernos. Fui un solito, un, dos, tres. Pero la cosa que ahí, por donde ellos pasan como un sanjoncito, vamos. Ajá, ahí. Pero viera que esa agua, parecía agua hirviendo, la que estaba ahí en el río. Y por el sol que está muy fuerte. Ajá. Aquí también. Sí. Doña Cruz. Yo no lo voy a hacer yo. ¿Usted ya ha pintado alguna vez? No. ¿Se siente emocionado? Ah, sí. Para pintarlo, voy a ver cómo pintamos. Para ayudarlos también. Me lléganme, me lléganme. Porque si no... ¿Cuándo se va a terminar? Sí. ¿La casa está grandecita? Sí. Ya está hoy la primera vez. Mira, doña Cruz, de tanto que está, que limpia su casa, hasta allá dejó prendida la escoba. ¡Pelazo de escoba! ¿Miren la mía? ¿Y sí? Ahí dejó prendida la escoba. No, ya cruz, ahí no, ya cruz. Se están, se están, se están limpiando su casa. ¿Y de verdad? Sí. ¿No se dio cuenta o ya no la pudo bajar? No, no se fue ese día que estábamos, vinimos a limpiar. Digo que debe ser clase de escoba, De escoba, sí. De escoba, sí. Bueno, entonces, tomaron la decisión mejor de sacar las cosas para afuera, ¿Va? Sí. Porque dice, aña Cruz, que para adentro, pues, ¿Cómo sacarlo, va? ¿Verdad, aña Cruz? Sí. Yo y ella me dijo, saquémoslo para afuera, saquémoslo para adentro, le dije yo. Porque así, pues, hay más espacio para que tengan donde pintar. Sí, así es. Pero, incluso, no se siente emocionada. Ah, bien. ¿Dice estoy? Bien feliz estoy. ¿Feliz? No es una palabra. Bueno, pues, ahí viene el dormiturro, ¿no? Muchísimas gracias, usted llena, tiene su trance. ¿Y ahí por qué no tiene nada ahí? ¿Cuál? Ahí en su, ¿cómo se llama? La acera. Ah, porque está en los otros. Ah. Bueno. Aquí será lo que tengo aquí, es un trance. Lo de esto, la leche de la nena, todas las cosas. De cocina. ¿Ahori madrugó a lavar, Miracruz? ¿Ayer? Ayer, doctor. Ah, ayer. Ayer fue día de, de lavar. Ah, sí. Bueno, entonces, por aquí ya se está desocupando, pues, todas las cosas que nos mostró. Por allá, hay un, 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 un pocito que parece trinchante y para que el Raúl se me dio. Esos, esos, sus botes peces. están bien llenos. No, y más de maíz. Y más de maíz. No llega. Ahora no le queda muy lejos del motor. No, ahora ya no va. No, no. Si no, Yo las vengo de allá y cada cuánto torpea usted los tres tiempos. Yo los tres tiempos están de ahí. los tortellos. Tortellos. Pero ahora en mi espalda casi que me morroquea, ¿verdad? ¿Cuál es su medida? Un cacarito. ¿Comen mucho? Sí. Sí, mira. Yo como que estudié alguna, una marimba. Sí. ¿Una marimba ahí? Sí, yo suelo bastante. Sí, mira, ¿y los tres tiempos? No, un bañito grandecito. Bueno, para tres tiempos. Para todo el día, prácticamente. Sí. Digamos que el resto lo he hecho a la red para una tarjeta, para agarrar. Sí. Ajá, un beso. Así es. Bueno, la Cruz dice que ella no tiene huevo, no tiene pereza. Yo no. ¿Tú no tiene a Villa Teresa? Yo también. A Villa Teresa la tiene ahí, adiós. La Cruz, o sea, no le da sueño durante el día. ¿Y en la noche? No, le da sueño. ¿Y en la noche a qué hora se duele? En la noche hay, hay verdad que a las 10, peor este calor que hay. Parece que ya tarde me duele. Y ustedes no se ponen ahí afuerita por el... Sí, los fotos se ponen a ver tele. Después cuando durmían, yo durmía la tarde. Yo pensé que se ponían en la tarde ahí en el corredor. Ah, bien. Lo pongo solo a la tarde con el palo. ¿De palo? ¿En la tarde? Sí. Ah, sí, en la tarde porque en el mero día no... No, la mierda. La mierda. No se vuelve. ¿Para que ya no? Ah. Supuestamente la gente decía que aquí asustaba. Así de verdad se hacía. ¿no se hacía? Pero ya que uno asustan los vivos, no los muertos. Eso es lo que yo digo también. Pues si se está agravido. Sí, va. Y no... Aquí lo que cae son unos aguacates en el labio. ¿Y usted los va a recorrer? ¿Ustedes los va a recorrer? Están muy chiquitos. Están muy chiquitos. Algunos ya mordidos. Ah, sí. Ah, así. Sí. ¿A qué recorrer el día, no? Ah, ahí estamos los aguacates. Iba a tener ardía, pero la cierta también se la comió. Maúl, tiene una sordillita. Ah, sí. Yo tenía una ardía, pero la albón se la comió. Sí. Entonces, Doña Cruz no ha visto nada paranormal aquí. ¿Cómo así? Así como espanto, que... No, no. ¿Viera que no? Gracias a Dios, ¿no? Ni vivo. Ni vivo. Qué bueno. Gracias a Dios que no. Sí, porque hay muchas personas que dicen que a veces lo llevan a espantar a su casa. ¿Viera que yo tanteo que depende de gusto también? Uno se mete cizañas. Miedo. Sí, más miedo, más que todo. Pero gracias a Dios, yo no. Tranquila, ahí vez salgo del baño, salgo a tomar agua, sí. Ve que son las 12 de la noche, yo salgo, güero. Gracias a Dios. No ha pasado nada. Pues qué bueno, porque igual la mente a uno le juega sucio, ¿ves? Sí. Uno empieza a pensar y a pensar cosas. Ajá. Pensar cosas, digo yo, dicen la gente que asusta, digo, pero, no, dije yo, primeramente Dios no pasa nada. Y así. ¿Y la primera noche cómo durmió? Ah, cálida. Ni sentí la noche. Cansada. ¿Está bien cansada por la primera noche? No sé. Pero digamos que yo siento que el traslado pues no le afectó, así como que eso de que no podía dormir. Nada, nada. Nada. Saber. Me asusté. ¿Ya ves? ¿Qué? Dice que salió un... La ventana sobre está abriendo. Sí, era esa. Ajá. Pase tranquila. Tranquilos también. Solo lo que pasó un poquito molesta fue la nena el primer día que dormía aquí. Ah, porque como ella sentía que no estaba en casa. como de tiernitita pues allá. Ajá. Pero solo fue una noche y a la otra noche durmió ella. Eso es lo que yo le digo porque digamos que yo supongamos que vengo y me traslado y que yo sé que voy a vivirme a ese lugar. Ah, yo paso como una semana en la que no me... mi cuerpo todavía no se adapta a otro lugar. Ah, sí. Ajá. Entonces a veces con los niños también pasa lo mismo. Sí. Ellos están así como que ellos sienten que no es su hogar. Pero los grandecitos bien durmieron. Tranquilos ahí. Pues qué bueno, ¿verdad? Dice el... Al Carlitos fue de mamá que me gusta, me dice. Sí. Que me gusta, me dice. ¿Por lo ácido? Sí. Y ahí se ponen... ¿Entonces cuál? Sí. Calle en mango ahí lo va a recoger. Pues qué bueno que hayan aceptado bien la casita, ¿verdad? Sí. Lo bonito que están mejor aquí. Sí, gracias y aquí estamos mejor. Entonces, pues ahorita nos vamos a poner manos a la obra para poder echar la pintada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!